Es una analista política muy combativa. Realmente aquí no tiene que ver qué partido... Pero su gran batalla la libró contra un cáncer de páncreas que le diagnosticaron en 2020. Le daban seis meses de vida y Adriana Aldín comenzó a buscar opciones, porque aquí tan solo el costo de la quimioterapia estaba fuera de su alcance. Mensual es como arriba de los 16 mil dólares en los Estados Unidos y aquellos que no tenemos un seguro de salud de gastos médicos mayores, pero tampoco calificamos por nuestro ingreso a que se nos ayude con el gobierno. Estamos solos. Y es que los precios son tan elevados que de acuerdo con un estudio del diario Health Affairs, uno de cada tres estadounidenses que tienen Medicare, pero que no califica para la ayuda por bajos ingresos, han dejado de comprar sus medicamentos para combatir el cáncer. Y es hora de buscar una solución en la parte de los medicamentos, porque el gran problema de la farmacéutica, estos precios tan altos, hace que personas busquen esto en otras partes. Adriana fue a tratarse al Instituto Nacional de Nutrición de Ciudad de México, donde le salvaron la vida. Recibió quimioterapia, le extirparon dos terceras partes del páncreas y el vaso, y ya tiene un año sin evidencia de la enfermedad. En México, pudo pagar el costo del tratamiento. Está convencida de que en Estados Unidos no hubiera podido. Cualquier tipo de cáncer, pero sobre todo cánceres tan agresivos, llevan al ciudadano a la bancarrota, y a que definitivamente su vida, tanto personal, emocional, económica, todo se va para abajo con unos costos tan altos. De acuerdo con un reporte que recibió en junio la Sociedad Estadounidense de Oncología, entre los sobrevivientes de cáncer, uno de los grupos más afectados financieramente es el de los hispanos. El 70% de los mexicanos americanos en esta situación no puede cubrir sus gastos. Yo sé que la razón número uno porque la gente se muere de cáncer es por falta de dinero. Bueno, desde hace varios años el Congreso ha propuesto una serie de cambios en un intento por reducir estos precios exorbitantes de los medicamentos para combatir el cáncer, pero hasta el momento, Johanna, nada ha prosperado, siguen siendo los precios altísimos. Gracias por ver el video.